Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un pez al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un pequeño pececillo al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando una curvita justamente en esta parte del papel Tened en cuenta que hay que dejar espacio aquí para la cola y espacio suficiente para que quede más o menos centrado Empezamos con esta curva, llegamos hasta aquí Y esta parte de aquí no la curvéis demasiado para abajo, dejad un poquito así que vaya para acá para que conecte con la cola Que no quede ahí demasiado corte Bueno, ahora aquí le vamos a hacer otra pequeña curvita, aquí habría como un piquito Y ahora aquí hace como una curvita que ya se aplana un poquito más por aquí Aquí se va como aplanando, no queda tan curvado como en la parte de arriba Y esto va subiendo hasta aquí Esta curva es un poquito más plana porque es la parte de abajo del pez Ahora le vamos a poner aquí esta especie de U, así un poco doblada Y aquí le vamos a poner otra aquí Vamos a borrar esta parte para entender que esta parte, estos son las aletas de nuestro pececillo Ahora le vamos a poner primero, iba a hacer la cara, pero vamos primero a completar la silueta Vamos a añadir aquí la cola Sería así como dos curvitas, imaginad que esto es como una U Y esto pues prácticamente es la misma pero así, mirando hacia abajo Bueno, hacia abajo del todo no, está un poco en esta dirección, ¿vale? Pero bueno, vosotros ya me entendéis Listo, ahora le voy a poner aquí un par de aletas más Una aquí y aquí, así, ¿vale? Va a parecer como una pequeña, como lo que llevan las gallinas, ¿no? Los pollos Y ya con eso tendríamos la silueta completa Y ahora sí empezamos con la cara Le vamos a poner aquí una curvita así para un ojo Y otra aquí para el otro ojo Le vamos a poner aquí la boca Le vamos a poner aquí estas rayitas Ahora definimos un poco esta parte Y aquí le vamos a poner unas rayitas así Para que tenga algo en la parte, algo de color diferente, ¿no? Y bueno, ya tenemos lo que es el boceto a lápiz Que yo creo que ha quedado un pecesillo bastante kawaii Espero que ya lo tengáis Y ahora, pues prepararos porque vamos a entintarlo Vamos allá Un momento, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo Y bueno, fijaros, de un pez vamos a un mamífero Aquí tenéis este dibujito que hice ayer De este pedazo de gorila Muy, muy kawaii Si lo queréis dibujar, al final del vídeo lo vais a encontrar Y si ya tenéis vuestro dibujo del pecesillo Un poquito más avanzado y queréis dibujarlo antes Siempre lo vais a encontrar en esta esquinita Para que lo paséis muy bien dibujando más animales Ahora continuamos con la tinta Y voy a empezar por aquí abajo Seguimos por aquí arriba, por la parte de la cola Y bueno, vamos a ir poquito a poco definiéndolo todo Incluso aquí yo me voy a arriesgar a dejar esa parte sin entintar Para que se vea un poco más de conexión con la aleta La aleta con el cuerpo Y por aquí voy a darle un poquito de sombra con el negro A esta aleta para que se entienda que está más atrás El tinto está Las branquias Los ojos La boca Y bueno, vamos a hacer unas pequeñas líneas muy delgaditas Para hacer las diferentes rayas de color Como veis, ya tenemos entintado a nuestro pecesillo Borramos el lápiz Y comenzamos con el color Vamos allá Pasártelo bien dibujando animales kawaii Y aprender cosas curiosas sobre ellos Aprende con un sencillo paso a paso A dibujar animales salvajes del bosque y de la sabana Con Dibuja y aprende con el kawaii de Jape Ya disponible en todas las librerías Y recuerda que es el número uno de una colección muy kawaii Bueno, ya tengo aquí preparados los rotuladores para colorearlo Y va a parecer un poquito Se va a acercar bastante a Nemo Pero no lo va a ser del todo Así que lo primero que voy a hacer es colorear la parte de la cara Con este amarillo huevo Vale, así Le vamos a colorear la parte de la cara Lo coloreamos todo Y os recomiendo que si queréis hacer cualquier petición Para que dibuje cualquier cosilla Que no habéis encontrado en el canal Ponedmelo abajo en los comentarios El siguiente color que voy a usar va a ser el naranjita Y lo voy a usar para la gran parte del cuerpo Vamos a empezar coloreando todo esto Las aletas también Le voy a dar luego un toquecito de rojo en las puntas Vale Todo esto irá de color naranja Por aquí también Por aquí abajo Todo esto naranjita Y bueno En cierta manera recuerda a Nemo Aunque Nemo era más bien rojo Pero no sé Da un poco el aspecto Ahí está Y aquí vamos a hacer un poco lo mismo Que hemos hecho Con las aletas También son aletas Vale Así Vamos a dar ahora un poquito con el rojo Esta parte de aquí completamente de naranja Por aquí que se queda un huequecillo Perfecto Vale Pues ahora utilizamos el rojo Para el resto de partes que han quedado en blanco Las líneas las vamos a colorear de rojo Si se queda algún huequito en blanco Luego lo vamos a afinar Un poco con el naranja Por aquí Le vamos a poner el rojo Así Así Y por aquí arriba también Perfecto Todo de rojo Bueno Y ahora voy a utilizar de nuevo el naranja Porque quiero que Estos huequecitos que han quedado aquí Queden mejor Y la parte del rojo Atentos Quiero que quede un poquito Más integrada Por lo tanto aquí machaco un poquito Vale Y no quiero que se quede Ahí está Que quede un poco más como un degradado Vale Así va a quedar mucho mejor Y aquí vamos a hacer lo mismo Vamos a darle un poquito con el rotulador Y voy a intentar Pues que No quede tan Cortante ¿No? Que quede todo un poco más integrado En la parte de la Aleta Bueno Pues Ahí Ya creo que está bien Y ahora le voy a dar Con el color que tengo siempre Para sonrojarle un poquito las mejillas Con un lápiz Hago así Le damos unos Circulitos Muy flojo Muy flojo Muy flojo Y le hago Tres rayitas Como estas Y bueno Con este último toquecito Hemos terminado A nuestro pececillo Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos porque Pronto volvemos con otro vídeo Jiji Vubá 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 La, 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 la.